¿Qué es el gobierno de la revolución ciudadana? De todos los males que surgían en su propio estamento y de tiempo del gobierno de Lenín, echarle la culpa, digo, de todos los males a Rafael Correa Delgado. Esto ha enlignado al pueblo ecuatoriano, esto ha molestado a la gran mayoría que confió justamente. Durante 14 elecciones triunfó siempre la revolución ciudadana bajo la guía de ese gran estadista que es Rafael Correa Delgado. Nosotros pensamos que a pesar de los ataques, a pesar de la judicialización que se ha hecho a la política, a pesar de los feres, de esa persecución infame, inhumana, anticristiana, totalmente arbitraria, inconstitucional e ilegal, que se ha hecho, digamos, de esta persecución política, judicial y mediática. Porque también los medios de comunicación colectiva, hegemónicos, los comerciales, han hecho un hinchamiento mediático a todos los líderes de la revolución ciudadana. En medio de esto se empezó, recordemos, a Jorge Glass, quien es un perseguido político, una persona que está sufriendo una infame sentencia con una ley derogada, sin pruebas, ya tiene más de dos años, siete meses, que está injustamente detenido, y no solamente con él, sino que ahora se han ensañado con el resto de dirigentes de la Asociación Ciudadana y con el propio Rafael Correa, quien está padeciendo una sentencia infame también, y lo que pretenden es justamente que haya una sentencia ejecutoriada para proscribirlo de la vida política ecuatoriana. Quieren inhabilitarlo para que no pueda inscribirse ni postularse en el 18 de septiembre, que es el inicio, de acuerdo con el calendario electoral, de las inscripciones en el Consejo Nacional Electoral, no pueda ser candidato a la vicepresidencia, ni siquiera a las asambleístas o los migrantes. ¿Por qué razón hacen esto? ¿Por qué razón ese odio contra Jorge Glass y contra todos los líderes de la Asociación Ciudadana? Simplemente porque le tienen terror a la Asociación Ciudadana, tienen terror a Correa, de que Correa sin los candidatos les gana, porque ya los índices de popularidad de Correa son grandiosos, grandes, y a ellos han hecho mediciones, sondeos de opinión, y saben que Correa les va a ganar. Pero los índices de opinión son Correa candidato o sin Correa candidato. Rafael Correa es el gran elector en el Ecuador. Y si no puede ser el candidato, pues el candidato de la Revolución Ciudadana, el candidato ahora de esta gran, digamos, tribuna multipartidista, plataforma ciudadana que es UNES, Unión por la Esperanza, de la cual mi organización política, Coalición Nacional por la Patria, de la que soy yo, el coordinador general nacional, está presente en la directiva nacional. Esta gran plataforma, digo, es la que triunfará con el binomio ganador de la Revolución Ciudadana. Y en esta época de julio, en esta época del mes de Guayaquil, que recordamos su fundación, se ven todas estas cuestiones atrabiliarias, porque hace pocos días, digamos, hicieron una suspensión del Partido Compromiso Social 5 de la Revolución Ciudadana. Y eso es inaudito, porque no le han entregue a este gobierno, sus cómplices, el contralor Celi, la fiscal general Diana Salazar, en toda esta persecución, digamos, infame, contra todo lo que es el correísmo, Rafael Correa, Jorge Iglesias, etc. Y esto, por supuesto, motiva que la gente se indigne, que la gente espere. La única arma que tiene el pueblo ecuatoriano, la gente consciente que espera recuperar la patria para la prosperidad, para el desarrollo del Ecuador, sacar al país del marasmo, porque el próximo gobierno va a acoger un país realmente quebrado, realmente quebrado porque este Lenín Moreno, el gobierno rastrero al Fondo Monetario Internacional, con sus políticas públicas neoliberales, ha conducido a la miseria a miles de ecuatorianos, ha despedido cualquier cantidad de trabajadores del sector público, y eso ha llevado a la miseria, a la pobreza, a miles de familias en el Ecuador, y unido a la negligencia que ha tenido en la pandemia, los más de 14.000 muertos en Guayaquil, por la negligencia, esto, digamos, ha producido que la gente, digamos, tenga esa arma para desquitarse de toda esta situación, de los cómplices también, creo, creo, Otto Sonejosner, y el Partido Social Cristiano, que han sostenido, que han mantenido en la Asamblea Nacional, a Lenín Moreno, entonces la gente espera las elecciones del 7 de febrero, para, con su voto, que sea el arma de desprecio, de ataque, y va a votar por los candidatos de esta gran plataforma, Unión por la Esperanza. Hoy, ayer se recordó Guayaquil, la fecha de su fundación, y vale la pena también indicar, digamos, que se ha entronizado desde hace algunos años, y esto es importante, que la gente me escuche, se ha entronizado, se ha posicionado, en los medios de comunicación, los estudios de algunos, de algunos historiadores, en mi concepto, serios historiadores, que han dicho que, ahora no es la fecha del 25 de julio, no es el de la fundación, de la ciudad de Guayaquil, sino que le llaman ahora, un proceso fundacional, de la ciudad de Santiago, ellos han dicho, que Guayaquil se fundó en la sierra, en Sicalpa, cerca de Río Bamba, lo cual es un absurdo, y yo les voy a leer un artículo cortito, de estudios históricos y jurídicos, que yo he hecho desde hace algunos años, pero obviamente, la gran prensa no lo publica, ¿por qué? Porque el historiador, del municipio de Guayaquil, hizo este estudio, prácticamente copiando, la tesis de Miguel de Azpia Azucarro, quien hace más de 60 años, dijo que la ciudad de Guayaquil, había sido fundada en la sierra, cual es un absurdo, porque nosotros ayer, conmemoramos 485 años, de la fundación, de Orellana, en el cerro Santana, yo, mi artículo dice, Guayaquil no se fundó, en la sierra, el 15 de agosto, de 1534, que es fecha de la fundación, de Santiago de Quito, los españoles, y aquí vamos a entrar, un poco en historia, relatándoles de una manera, muy sencilla, muy clara, para conocimiento, del pueblo ecuatoriano, que debe ilustrarse, y debe sacar, sus propias conclusiones. Siga doctor, bueno, les recordamos, estimados amigos, que estamos, con el doctor, Eduardo Franco Lor, quien es, coordinador nacional, de coalición nacional, por la patria, y también, es coordinador, del frente, UNES, Unión por la Esperanza, que fue presentado, hace pocos días, por el presidente, Rafael Correa, en una rueda de prensa, adelante, estimado doctor. Sí, y Unión por la Esperanza, efectivamente, como dice Toño Cañarte, Unión por la Esperanza, va a continuar, justamente, aglutinando, a una serie, de colectivos sociales, al hombre de a pie, porque la idea, es justamente, ensanchar, el ancho cauce, democrático, de la base política, del Correí, porque como dije anteriormente, Rafael Correa, es el gran elector, en el Ecuador, la gente lo quiere mucho, y obviamente, un UNES, Unión por la Esperanza, que la conforman, algunas agrupaciones políticas, van a cumplir, con su cometido. Bueno, volviendo al tema, de la fundación, de Guayaquil, que este es un tema, que va a enlazarse, con lo que yo, posteriormente, voy a indicarle, hemos sostenido, que en los últimos tiempos, muchas personas guayaquileñas, que dicen, que son historiadores, han esgrimido, que Guayaquil, nuestra querida ciudad, no se fundó, donde actualmente, se ubica, que es en el Cerro del Carmen, porque allí fue, justamente, el sitio, de la fundación española, o en el Cerro de Santana, hay la discusión, si es en el Cerro de Santana, o al lado, en el Cerro del Carmen, donde se inició, porque allí, en ese sitio, que se inició, en la ciudad de Guayaquil, sino en la Sierra, imagínense en la Sierra, un absurdo, total, que no tiene, ningún respaldo, esto es, una gran mentira, seamos claros, esto se está mintiendo, al pueblo del Ecuador, por parte, de la oligarquía guayaquileña, del partido, social cristiano, es una verdadera fábula, lo que están diciendo, que se fundó, Guayaquil en la Sierra, y lamentablemente, cierta prensa, sin fundamento, sigue, esta pseudo que es, ayer yo veía, por ejemplo, Diario del Universo, publica la reseña histórica, indicando, que estamos, no en la fundación de Guayaquil, sino en el proceso fundacional, ella va ahora, que dice, que es un proceso fundacional, que vino de la sierra, hasta la costa, no hay documentos históricos, que prueben, que descarga la fundación. ¡Gracias!